Hola, soy Diego Santini. De chico me decían fideos con tuco, ketchup, foforito. Eso que era un estigma, una debilidad, es lo que me dio el carácter para cambiarlo. Recorriendo la provincia de Buenos Aires, entendí que eso mismo es lo que vivimos los bonaerenses todos los días. Hace 40 años que nos dicen que somos el problema, que nada puede cambiar. A mí con ese verso no. Esta provincia es tan grande como su gente. Vos y yo queremos lo mejor. Queremos que no nos maten por un par de zapatillas. Queremos a los chorros presos y a los narcos lejos de los barrios. Queremos que haya laburo y el sueldo alcance. Queremos recuperar las veredas para que nuestros hijos jueguen. Queremos que las guardias tengan médicos. Siempre. Queremos a los chicos en las escuelas y ni un día sin clases. Queremos y podemos hacer. Nos digan lo que nos digan. Diego, a mucha honra, el Colo Santini.